Un cordial saludo, hoy es domingo 29 de octubre del 2023, les habla el medrólogo Rubén García. En este video estaremos dando una actualización del pronóstico relacionado al Inves 96L, que es un sistema de baja presión que se ubica hacia el norte de las islas turcas y caicos y que tiene una mediana probabilidad de convertirse en una depresión tropical durante los próximos 7 días. Y por otro lado, y más importante, vamos a estar hablando sobre un nuevo sistema de baja presión que se estará desarrollando hacia el sur de República Dominicana durante los próximos días y que podría desarrollarse en un ciclón tropical a medida que se mueve hacia el oeste sobre aguas cálidas del Mar Caribe. Es importante que los residentes de Jamaica, Cuba, la península de Yucatán, Belice, Honduras y Nicaragua estén atentos a esta nueva área de interés para desarrollo ciclónico debido a que podría ser una amenaza significativa para finales de esta semana. De hecho, en el boletín de las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes mantiene un 60% de probabilidades de desarrollo del Inves 96L y además tienen un 20% de probabilidades de desarrollo hacia el sur de Jamaica, Haití, República Dominicana y hacia el este de Nicaragua y Honduras y es muy probable que a las 8 de la noche del día de hoy aumenten a 30% las probabilidades de desarrollo en el Mar Caribe. Comencemos hablando brevemente sobre el Inves 96L que está asociado a una zona de mal tiempo que ha dejado fuertes aguaceros a través del noreste del Caribe, en especial sobre Puerto Rico y de esta zona de mal tiempo se desarrolló un sistema de baja presión que se ha movido generalmente hacia el noroeste, sin embargo, vean que los modelos pronostican que continuará su rumbo hacia el noroeste durante las próximas 24 horas y luego debe de tomar un giro hacia el norte-noreste manteniéndose alejado de la costa este de los Estados Unidos y de las Bahamas. Y aunque el momento mantiene un 60% de probabilidades de desarrollo ciclónico, la realidad es que las condiciones no estarán muy favorables para que continúe organizándose ciclónicamente, de hecho, vean que los modelos especializados en intensidad, casi todos ellos lo mantienen como un sistema de baja presión sin desarrollarse en una tormenta tropical. Así que es probable que hoy a las 8 de la noche el Centro Nacional de Huracanes nuevamente disminuya la probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días. Y aunque este disturbio parece ser que no será amenaza para zona de tierra, todo será muy diferente a este posible sistema de baja presión que podría desarrollarse en el Caribe debido a que en algún momento durante finales de esta semana debe de estar afectando a alguna región en el Caribe. Y todo parece indicar que una zona de baja presión se estaría desarrollando hacia el sur de Puerto Rico y asociado a una vaguada que se ubica sobre la zona y este sistema de baja presión viajaría hacia el oeste encontrando condiciones marginalmente favorables para desarrollo ciclónico. Todavía queda gran incertidumbre en cuál será su futura trayectoria. Algunos modelos lo ubican pasando sobre Cuba, otros llegando a la Bahía de Honduras y otros manteniendo una trayectoria hacia Nicaragua y Honduras. Así que existe mucha incertidumbre. Lo importante es que los residentes del oeste del Mar Caribe estén atentos a la evolución de esta próxima zona de baja presión. Veamos qué muestran las proyecciones de los modelos globales. Comencemos con el modelo americano, el GFS. Durante horas de la noche del lunes desarrolla un sistema de baja presión hacia el sur de Puerto Rico y eventualmente lo mantiene con una trayectoria hacia el oeste-suroeste y lo desarrolla bastante rápido. Ya en horas de la noche del miércoles tiene una tormenta tropical desarrollándose hacia el norte de Colombia o hacia el sur de República Dominicana para luego fortalecerlo rápidamente en un poderoso huracán a medida que se acerca peligrosamente al norte de Nicaragua y al este de Honduras durante el próximo fin de semana. Obviamente esto es un pronóstico muy agresivo y todavía tendremos muchos días para vigilar las variaciones en las proyecciones del modelo GFS, pero es una posibilidad que no podemos descartar al momento. Las buenas noticias al menos es que los demás modelos no son tan agresivos con este fortalecimiento rápido. Por ejemplo, aquí tenemos la proyección del modelo europeo, que no es hasta horas de la noche del miércoles que desarrolla un sistema de baja presión, en esta ocasión hacia el sur de República Dominicana y manteniendo una trayectoria generalmente hacia el oeste-suroeste hasta fortalecerlo en una depresión tropical o tormenta tropical mientras se acerca a Nicaragua y Honduras durante el próximo fin de semana. La gran diferencia es que el modelo europeo solamente tiene una depresión tropical o tormenta tropical a diferencia del modelo GFS que tiene un huracán de categoría mayor. Así que una gran discrepancia entre los dos mejores modelos, lo cual nos muestra que existe mucha incertidumbre en la futura intensidad y trayectoria de este futuro ciclón. Otros modelos, como por ejemplo el modelo alemán, tiene un sistema de baja presión bastante amplio, quizás una depresión tropical, ubicándose justo al este de Nicaragua durante finales de esta semana. Además, el modelo canadiense tiene una depresión tropical o tormenta tropical pasando muy cerca de la costa norte de Honduras y acercándose a sectores de Belice durante comienzos de la próxima semana. Así que en general pueden ver que los modelos todavía no convergen en una proyección, mientras el modelo GFS tiene un poderoso huracán acercándose a Centroamérica. Los demás modelos lo mantienen como depresión tropical o tormenta tropical moviéndose cerca o sobre Nicaragua, Honduras y Belice en unos 5 a 7 días. Lo importante es que se mantengan con calma monitoreando la evolución de este pronóstico. Los residentes de Cuba, la península de Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua y Jamaica deben estar atentos ante la posibilidad de desarrollo de una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico sobre aguas del centro y el occidente del Caribe. Existen diferentes escenarios posibles, por ejemplo el conjunto de miembros del modelo GFS. Algunos nos muestran un sistema débil que podría llegar a Nicaragua y Honduras como una depresión tropical o tormenta tropical, mientras otros tienen un sistema que podría fortalecerse más rápido y convertirse en un huracán para eventualmente tomar un giro hacia el norte pasando muy cerca o sobre Cuba y Jamaica. Y en comparación vean el conjunto de miembros del modelo europeo, la gran mayoría lo mantiene bastante débil como una tormenta tropical acercándose al norte de Nicaragua y al norte de Honduras y eventualmente ubicándose justo al este de Belice y la península de Yucatán. Así que definitivamente una gran incertidumbre en cuál podría ser la futura trayectoria de este posible ciclón tropical que podría desarrollarse en el Caribe. Y vean que el conjunto de miembros del modelo europeo tienen hasta un 70% de probabilidades de desarrollo de una depresión tropical hacia el sur de Jamaica y hacia el este de Honduras y Nicaragua. Así que les pido que continúen atentos a Huracán Info durante los próximos días. Para actualizaciones de este pronóstico, no olvides suscribirse a mi canal de YouTube dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del video que dice suscríbete. Luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Con esto me despido, será entonces, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.